Puerto Vallarta registró dos ejecuciones en menos de 72 horas sin que hasta el momento se conozca la identidad y paradero de los agresores, así como el móvil de estos hechos violentos. El primer hecho ocurrió, de acuerdo al reporte policíaco de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, alrededor de las 10 de la noche del martes 2 en la calle Palma Cola de Pescado, entre Palma Canario y Palma Onea, en el Salitrillo, donde fue hallado un hombre de 23 años de edad aproximadamente. Según testigos, minutos previos fue atacado a balazos por al menos dos sujetos que huyeron de inmediato del lugar. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y efectivos de la Guardia Nacional y Marina, quienes resguardaron la escena del crimen, en tanto el personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses realizaba las pesquisas. La otra ejecución ocurrió la noche de este jueves en la colonia Loma Bonita. Ahí, al menos dos sujetos arribaron al lugar y atacaron a balazos a un hombre que quedó sin vida a un costado de una camioneta suburban. Los agresores huyeron a bordo de una motocicleta sin ser identificados. De la misma manera, las autoridades policíacas y del Ejército y Marina resguardaron la zona en tanto se llevaban a cabo las pesquisas que logran dar con el paradero y ubicación de los agresores. Señal informativa, Javier Frías.